Ya nos tenemos que ir a la chingada, ¿quieren una más? Queremos invitar a unas chicas al escenario para este último tema ¿Qué más que una rola? Es un poema de Ángel Preciado Si me desmayo, por favor, déjenme así ¿Qué más que una rola? Creo que estamos más que listos Y este poema dice más o menos así ¿A qué se me olvida la letra? One, two, three Baila rica nena, sabrosito Baila rica nena, muy peladito Me gusta chichi, me gusta cha chao Quiero que me des, que me des pa' fallar Estás en tu casa, tan triste y tan sola, nada que hacer ni estar picándote la cola, yo te recomiendo para tu calentura, que vayas a tu casa. La tienda por un bote de pintura Contigo a otro mango, mango de un hacha, luego de lanzarte en la cucaracha Si no te suficientes, no te prendes la leche, sigues caliente y no quedaste satisfecho Me por un mango, te mando otro martillo, vale vaselina y me interesa en el bodillo, si ya se te acabó toda la vaselina Baila rica nena, muy peladito, me gusta chichi, me gusta cha chao, quiero que me des, que me des pa' fallar Cada vez que te miro se me para, cada vez que te miro se me para, mi cabezón se me para, mi corazón se me para No sé, no me importa con gente que ha perdido, pero ese culo parece radiativo No quiero ser un IH positivo, por eso me pongo doble preservativo Es que me gusta tu pierdo rudo, que a veces contigo me pongo muy rudo Es que me gusta tanto tu pedo Que cada vez que te miro me crece, que cada vez que te miro me crece esta pena liviana Me llorba a mandarle un mensaje, me pone de malas, me lleva el coraje Es que esta manra, esta manra, esta manita, parece una botella, a mandito hijita Baila rica nena, sabrosito, baila rica nena, a pegadito, me gusta chichi, me gusta cha chao Quiero que me des que me des papaya 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 Les voy a presentar rapidísimo a la banda ¡En la batería! ¡Fuerte aplauso a Randy el Gringo Loco! ¡En la guitarra! ¡Fuerte aplauso a Mayer! ¡Aya, güey! En el bajo, amo y señor del choripán Y las hamburguesas, las pizzas y el rompedietas El choripán y circo No mames que soy yo, neta ¡Fuerte aplauso para Mickey Huidobro! Es ese güey, por eso siempre nos comuten Y en el otro bajo, ah bueno no, el staff Rich, bueno no Rich ya lo acabamos de despedir Juan Bar, Alejo, El Agui, Jonathan, Gus A toda la banda de por allá Toda la banda, nada más les madres como se llaman De fútbol, de fútbol, de fútbol Y esto dice One Two Three One Two One, two, tres Yo quiero comprar coletito pa' que me baile pa' este gatito Yo quiero comprar la taquilla pa' que ella pueda hacerle chinchilla Yo quiero verla con raza, yo quiero verla con raza, mandita Porque es como una botella, es una botella de chaparrita Te me desmella, no te me desmella, levanta la cara para que te me llor Te me enra, te me enra, te me enra, te me enra, mami Hoy aparece una botella de chaparrita cada vez que te miro que me paga Sabes y todo baila mi canela, con peladito me gusta el chinchin Me gusta el chacha, quiero que me desviendas para cajar Baila mi canela, sabes y todo baila mi canela Me gusta el chinchin, se me gusta el chacha el corazón Quiero que me desviendas para cajar 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 De chanchón Muchas gracias, locos Lámonos todos aquí en Cosquín ¡Gracias, totalesísimas cabrones! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¡Gracias, totales! ¡Gracias, totales!